Aquí, eh, saqué una foto del camino que lleva hasta Yafo, allá al final donde se ve como una cosa azul, ese es, eh, cerca de la iglesia, que hicieron, no sé, unas cosas azules que resplandece. Aquí está la, la vía, aquí está la playa, el mar muy oscuro, unas cosas iluminadas, pero especialmente esto está tan oscuro, porque yo quería que vieran las lámparas que, que ya están todas instaladas. Aquí podemos ver esta lámpara. ¿Ah? Que vino de Caracas. Es bellísima, es de cristal, pero eso no termina ahí. Ahí se ven algunos cuadros, pero no muy bien. Pero en este momento se ve la lámpara de cristal grande encima del piano. ¿Ah? Es muy resplandecido. Mira cómo se ve en el, en el, en el techo. Y ahí debajo de este piano, debajo de este piano, debajo de, de la lámpara, ahí me siento yo a tocar piano. Y de día veo el mar por aquí y el mar por acá. Pero ahora de noche no se ve. Pero ahí no termina porque están todavía, ya les voy a enseñar las lámparas. Voy a apagar esta luz. Y aquí están las otras chiquitas. Las que estaban en la casa en Caracas. Mira cómo, cómo se ve el techo. Estas lámparas durante el día, en el amanecer sobre todo, ellas desdoblan la luz y todo, todo alrededor se ve precioso, se ve de todos colores. Como el prisma. Aquí está uno de los cuadros de tu niño. Aquí está el cuadro de la niña. Aquí está otro cuadro. Aquí está otro de Brenda. Aquí está Cervantes, el monje loco, el otro. Mucha gente aquí. Aquí está la lámpara. Aquí está el otro cuadro. Muy alegre aquí. Aquí hay otro de J.B. ¿Ah? Otro de J.B. Aquí está Maritza, Fick Frid. Mucha gente. Hay una superpoblación aquí. Y la otra lámpara. Ay, perdón. Todavía no tengo la experiencia. Claro, esto solamente se prende si viene alguien importante o para la foto, porque esto gasta electricidad muchísima. Mira cómo se ve. Aquí se ven cosas muy raras. Un rayo de luz azul. Eso no sé si tú lo verás, pero se ve precioso. Mira el techo. La otra lámpara. Ah, se ven bellísimas. Y los cuadros de J.B. Y el piano. Bueno, mientras tienen, ya saben que están las lámparas para que disfruten cuando vengan también de esto. Ahorita ya me voy a dormir y ya les voy a mandar este video que las lámparas las acaban de terminar de poner. Bueno, yo les acabo de poner unas bombillitos que faltaban porque terminaron ayer y ya las vieron. Bueno, espero que te agradezco y ya lo sabrán. Chau. Ay, 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 el.